Le dolía la herida por mirar y añorar al cielo Pues éste le respondía, ¿qué es lo que ves? Le podía siempre el mirar aquello Pues al verlo se preguntaba otra vez, ¿qué es lo que ves? Al mirar al cielo ¿Qué es lo que te lleva él tanto y nunca puedes ver? Te hace mirar al suelo Se volvía a abrir la herida Seguía mirando al cielo Y éste le devolvía de un golpe hacia el suelo ¿Qué es lo que ves? Pues al verlo se preguntaba otra vez ¿Qué es lo que ves? Pues al verlo se preguntaba otra vez Al mirar al cielo ¿Qué es lo que ves? Pues al verlo se preguntaba otra vez Pues al verlo se preguntaba otra vez Pues al verlo se preguntaba otra vez